Buenos días chicas, acabo de levantarme, son las 10 menos 20, o sea las 11 menos 20 y hoy es un día muy guay porque me han invitado a la inauguración de la tienda de NYX en calle Larios y estoy muy contenta así que voy a desayunar rápido, voy a editar el vlog de ayer rápidamente también y pues me ducho y me pongo a arreglarme porque es a la una, así que bueno pues os voy a llevar conmigo tengo muchas ganas de ir allí a la tienda y de ver cómo ha quedado porque por lo visto dicen que es la más bonita que han hecho, que han abierto hasta el momento y ¡qué guay! ¿no? Bueno chicas, pues ya he llegado al centro, voy súper mal de tiempo, así que bueno voy a ver si llego al sitio sin perderme Por cierto, me he puesto el gorro, no sé si irá acorde con el momento, pero bueno, este es mi outfit Bueno chicas, ya estamos en la tienda, esto es una pasada, mirad, estoy enfrente a los labiales y es que esto es la bomba, nos está hablando un chico sobre los productos de NYX y nos está dando muchísimos consejos y bueno pues voy a seguir porque no me quiero perder nada Bueno chicas, pues saliendo ya de la tienda la verdad es que me he pasado un chico sobre el un poquito, solo un poco, y aquí estoy con más chicas vloggers de Málaga, que nos han tratado súper bien y nos han explicado muchas cositas y nada, pues nos volvemos a casa súper contentas de haber pasado la mañana de hoy viernes con Nex, así que pues genial. Hola guapitas mías, pues acabo de llegar a casa del evento y la verdad es que no he podido evitar ponerme a ver las cositas que me he comprado, o sea yo iba maquillada al evento pero me he tenido que poner cositas encima de las que me he comprado ahora porque estaba en la tienda un chico vlogger también que se llama Hugo, no sé si lo conoceréis, os dejaré por aquí su Instagram para que lo visitéis, la verdad es que nos ha estado explicando un montón de cosas de los productos y demás, la verdad es que vengo muy animada, con muchas ganas de hacer cositas con las cosas que me he comprado, que creo que os van a gustar mucho, os voy a enseñar un poquito por encima que es lo que me he comprado y que es lo que me han regalado, así que bueno, unas cositas así por encima y creo que haré un haul o un vídeo enseñando en profundidad los productos y cuando ya los haya probado un poco más para darnos mi opinión, pero bueno os voy a enseñar y os voy a explicar un poquito que cosas me he comprado y por qué y todo eso. Bueno chicas para comenzar he conseguido el famoso Necessaire de NYX, o sea me parece que es precioso y trae dentro unos productitos que bueno pues viene un labial mate, es el perfect red, yo ya lo tengo así que bueno creo que se lo daré a algún amigo, un esmalte de uñas que tengo ganas de probarlo porque la verdad todo lo que pruebo de NYX me encanta, así que esto me tiene que encantar también y un Jumbo que la verdad este me encanta porque es en un tono dorado, es pure gold y la verdad es que me gusta mucho, así que tengo el blanco, el milk, así que este pues tengo muchas ganas de probarlo también y bueno este es el Necessaire, es que es precioso. Y luego yo por mi cuenta, o sea estaba en mi Wizzleit como preferentes los Pro Foundation Mixer, el de aclarar y el de oscurecer las sombras, el de aclarar era el blanco, sólo hay uno y luego de oscurecer había una que era como para chicas de piel oscura y luego este que es el Olive que es el que a mí me ha gustado para aclarar mis bases, ya os enseñaré más en profundidad, la verdad es que también tengo ganas de probarlo. Otra de las cositas que me moría de ganas por probar y que no encontraba en ningún sitio era el Honey Dread Me Up de NYX, es como un serum, un serum primer para antes del maquillaje y también es un poco tratamiento porque como veis tienen partículas de oro y la verdad es que no es nada aceitoso, es más bien un gel, ya os enseñaré también la textura en otro vídeo y huele súper bien, así que este producto promete. Otra de las cositas es el primer para labios de NYX, también tenía ganas de probarlo porque ya sabéis que los labiales fijos son algo complicados cuando pasan las horas y hay veces que se secan, se cuartean y quería probar el primer de NYX y la verdad es que me lo acabo de poner porque tenía muchas ganas de probarlo, a ver qué tal. Y bueno, la joya de la corona y algo que desde que las vi me llamaba muchísimo la atención son las paletitas NYX Ultimate, o sea, ha sido verlas en tienda y decir, o sea, tienen que ser mías, tienen una calidad, señoras, he metido el dedo en alguna de ellas y es que es una pasada. Esta la quería porque es que me parece que una paleta de colores así primarios, por llamarlo de alguna manera, es súper básico y creo que le voy a sacar mucho partido, no como una paleta de uso único, pero sí como complementaria a otras paletas y me parece que va a petarlo. Luego esta que es preciosísima, o sea, mirad qué colores tan bonitos, es la Warm Neutrals y esta es preciosa, o sea, esta tenía que tenerla. La de colores primarios, pues también. Esta me parece que como para diario va genial porque son tonos un poquito más rebajados y hoy me he puesto en los labios y en el delineado negro, esta que es una especie a la clap de MAC, os voy a enseñar. ¿Veis ahí el tono verdoso? O sea, me la he puesto en los labios, veréis. Me la he puesto, ¿veis ahí el reflejo en los labios? Y luego en el delineado negro por encima también me la he puesto y un poco perfilando la línea inferior de pestañas. Y la verdad es que me gusta mucho el resultado, ¿veis? Así como, o sea, mirad el brillito, va a juego con la parte oscura tanto de labios como de ojos y me parece chulísima. Y por último esta que es la Smoking on Highlight, me parece chulísima, o sea, en la tienda el chico nos ha enseñado este, es como una especie de pigmento cobrizo y la verdad es que pigmentaba una barbaridad. Así que, bueno, no podía quedarme con las ganas de probar las paletas Ultimate. Así que, bueno, estas han sido mis compras. Y bueno, como veis, no me he quedado yo con las ganas de nada y ha sido una compra, pues, contundente. Así que, bueno, por la compra me han regalado este maletín de NYX. O sea, me parece chulísimo. Al abrirlo se abre y salen los compartimentos. Tiene aquí un compartimento, tiene aquí otro y aquí tiene otro. Me parece chulísimo. Además trae también sus... Trae sus llavecitas. Y al cerrarlo se cierra todo. Me parece que es chulísimo. ¿Qué os parece? Bueno, y estas... Y estas han sido mis compras, chicas. La verdad es que me lo he pasado genial. En NYX siempre nos tratan súper bien. Y bueno, pues ya he llegado a casa y al llegar a casa le he estado contando a Fimekantero todas las cosas que hemos hecho. Y lo guay que está el centro y le han entrado ganas de salir. Así que, bueno, pues me vuelvo al centro y a disfrutar de la Navidad y del tiempo libre. ¿Qué es lo que toca? Chicas, el centro es una auténtica locura. Hemos dado la vuelta entera a toda Málaga, ¿eh? A ver si conseguimos aparcar. Y finalmente pues vamos al parking porque es lo más rápido y económico. Así que... Y por cierto, me queda 10% de batería. Así que en algún momento, quizás hoy ya, no grabé más. Porque se me apaga el móvil. Así que, bueno, pues si nos vuelvo a hablar, pues un beso de amor. Chicas, tenía muchísimas ganas de visitar el Museo de Málaga. Que está en el Palacio de la Aduana. Y la verdad es que si estáis por aquí o vivís por aquí, os aconsejo que vengáis. Porque es gratuito y para todos los residentes de la Unión Europea. Y la verdad es que, no sé, es muy grande. Y la verdad es que las infraestructuras son muy chulas. Así que, bueno, pues os aconsejo que vengáis porque merece la pena. Esa máscara de guerrero está aquí. Os la voy a enseñar. Y impresiona mucho, Gaby. Es una pasada. Bueno, chicas, el plan de la Navidad es un favorito mío de siempre es ir a comer churros con chocolate a Casa Aranda en Málaga. Y, como no podía ser de otra manera, aquí estamos. Hoy es un día súper, súper completo. Con todos los eventos habidos y por haber. Bueno, chicas, pues son las doce y veintiocho del año, o sea, las doce y media prácticamente. Y la verdad es que hoy ha sido un día súper intenso. La verdad es que lo he pasado genial. He estado todo el día en la calle. De pingoneo, como se suele decir. Y nada, pues ya estoy en la cama con los peluches. Están aquí. Romy. Salúdales, niña. ¿A dónde estás, Romy? Con muchos sueños. Y nada, pues nos vamos a dormir. Que ya mañana es veinticuatro. Y pues eso, que ya hay que preparar cositas para la cena del veinticuatro de Nochebuena. Así que nada, buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!